Ilusión, ganas de empezar, entusiasmo con los reencuentros y deseo de estar más cerca de la normalidad. Arranca el curso escolar en Córdoba para más de 65.000 estudiantes de infantil, primaria y educación especial, distribuidos en 295 centros públicos y concertados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ahora a Córdoba Informativos. Una jornada, la de este viernes, en la que los más pequeños han tenido su primera toma de contacto con las aulas. Así les ha ido. Pablo, Diego, Javier, el otro Javier. Todos ellos han sido los mejores profes que he visto en toda mi vida. Se ha levantado la hora que ha querido, el verano es para disfrutar. Hoy es un gran día para la humanidad y sobre todo para los padres. En matemáticas, que me cuesta mucho, pero yo creo que este año lo voy a conseguir. Siempre los reencuentros son emotivos y en estas edades los niños son muy cariñosos, se prestan mucho y dan también mucho a ellos. Enseguida van a escuchar más testimonios. Ahora llega el turno de conocer las noticias más destacadas desde viernes 10 de septiembre en Titulares. Este sábado se cumplen 20 años de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos. Una fecha marcada para la historia, también para muchos cordobeses, tal y como han manifestado hoy a los micrófonos de Onda Mezquita 7 Televisión. Córdoba lideró el pasado mes de julio la ocupación de plazas de turismo rural a nivel nacional, con el 62% de alojamientos disponibles ocupados. La provincia compartió cifras con Sevilla, aventajando en dos puntos a Cádiz y Málaga. Así lo recoge un conocido portal web especializado en destinos turísticos. Los cerca de 8.000 aficionados del Córdoba Club de Fútbol esperan con ilusión la vuelta al equipo al Arcángel para disputar el primer partido como local ante el Cádiz B. Bien más, será la única baja para el choque del domingo para Germán Crespo, que ha bajado la euforia en sala de prensa tras la exhibición de los blanquiverdes en Chapín. En el barrio cordobés de Ciudad Jardín se encuentra el Colegio San Rafael. Allí se han dado cita unos 200 alumnos y alumnas para dar la bienvenida al nuevo curso escolar. Unos estaban muy contentos y otros no tanto. Por tanto, les tocará adaptarse a una rutina en las próximas semanas. Aún quedan días de verano. Eso dice una canción de Amaral. Y en momentos tan especiales y esperados para algunos como la vuelta al cole, es el momento de reencontrarse con... Carmen, Adriana, Andrea, Vistos, Carlos, Gabriel, no sé. Con las asignaturas favoritas... El recreo. Mates. Y los padres con la vuelta a la rutina. Pues nervios, después de terminar el verano, pues lo típico. Un poquito de nervios, ya un par de días los nenes un poquito nerviosos por empezar el cole. La verdad es que contenta, deseando. El verano se ha hecho muy largo. Tienen ganas ya de volver a la rutina. El Colegio San Rafael del barrio cordobés de Ciudad Jardín parecía esta mañana un frondoso jardín de ilusiones. Hasta que se ha abierto la puerta. En ese momento, los niños han vuelto a dar ejemplo guardando las distancias de seguridad y usando perfectamente la mascarilla. Incluso para ellos, la toma de temperatura es, nunca mejor dicho, un paseo. Todo en orden para arrancar las clases. Que en los primeros días... Tenemos que ir poquito a poco cogiendo esa rutina, ese hábito de trabajo. Ellos con muchas ganas. Poquita o poco, algunos las pierden, pero intentaremos mantenerla en medio de lo posible esa gana y ese entusiasmo porque superen el curso lo mejor posible. Que les sea leve, pero sobre todo, que tengan mucha suerte. Eso ocurría en la zona de Poniente. Y si nos vamos al otro extremo, a Levante, más de lo mismo. En los centros educativos como por ejemplo el de Trinitarios, la ilusión y el entusiasmo eran las tónicas habituales entre los niños, padres y profesores que hoy han dado la bienvenida al curso. Con las pilas cargadas, la ilusión por bandera y las sonrisas en la cara, han regresado los alumnos de primaria de los colegios Trinitarios y Salesianos. En el primero los escolares formaban filas en el patio para entrar ordenadamente a sus clases, donde les esperaban sus profesores para el comienzo de un nuevo curso. Siempre los reencuentros son emotivos. En estas edades los niños son muy cariñosos, se prestan mucho y dan también mucho a ellos. Al COVID le tenemos tomado el pulso y aunque está ahí junto a nosotros, ya sabemos cómo afrontarlo, sabemos cómo organizarnos y sabemos cómo plantarle cara. Para los padres el verano ha sido muy provechoso en la mayoría de los casos y aunque reconocían sentirse aliviados por la vuelta al cole de sus hijos. Que hoy es un gran día para la humanidad y sobre todo para los padres. Yo estaba a punto de sacar pañuelos y todo para llorar y decir que bien, que ya se van, por fin, por fin. En otros casos van a echar de menos, pasar más horas juntos ahora que vuelve a comenzar el año académico. A mí me cuesta mucho soltarla, pero vamos, ella también tenía ganas ya de venir. Huelta al cole, aquí se acabó paella, las vacaciones empiezan las nuestras. Y los verdaderos protagonistas estaban muy felices de volver a ver a sus amigos, compañeros de clase y profesores. El nuevo curso supone para ellos un importante paso en su etapa formativa. No sé, matemáticas, que me cuesta mucho, pero yo creo que este año lo voy a conseguir. Acepto. ¿Y qué? ¿Tenéis ganas de ver también a los amigos, no? Sí. Todos ellos han sido los mejores profes que he visto en toda mi vida y quiero verlos otra vez. Estudiar algo diferente. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Matemáticas. ¿A qué curso pasa? Al sexto. No, al primero. Al primero. El táter que va a sexto. Un curso escolar que este viernes ha inaugurado el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, y la delegada de Educación en Córdoba, Inmaculada Troncoso, en el Colegio San Juan de la Cruz de la capital cordobesa. Allí la delegada territorial del ramo de Educación, en este caso, ha puesto de relieve tres aspectos fundamentales de este curso. La pandemia, la calidad de enseñanza y también la bajada de la natalidad. Aunque sí se alegra de que ya haya una importante relajación en cuanto a lo que tiene que ver con las medidas contra el COVID con respecto al año pasado. Un importante número de alumnos ya de edad descomprendida, entre 12 y 19 años, está vacunado. Esperemos que los de franjas de edad inferior estén vacunados igualmente, próximamente. Lo que hace que vislumbremos un escenario completamente diferente al que teníamos el año pasado. Aunque aún hay que seguir manteniendo toda la cautela. Y es que en las últimas 24 horas, la Consejería de Salud y Familias de la Junta ha notificado dos nuevas muertes a causa de una enfermedad, el coronavirus, por la que se han notificado con respecto al jueves 24 casos más. La presión en los hospitales cordobeses sube muy ligeramente con respecto al día anterior. Actualmente hay 69 personas hospitalizadas por COVID-19 y de ellas 20 ocupan camas de UCI. La tasa de incidencia en Córdoba continúa a la baja y ahora mismo está en 87,9 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y en la capital en 73,6 casos. Si observamos la estadística de los últimos 7 días, el dato es aún mejor todavía. En la provincia la tasa es de 26,7 casos y en la capital de 21,8. En cuanto al ritmo de vacunación, hay ya casi 619.000 cordobeses con la pauta completa, mientras que más de 643.000 tienen una dosis. Además, la Junta ha comenzado hoy a administrar la tercera dosis de la vacuna a personas inmunodeprimidas. La vuelta a la rutina tras las vacaciones se puede hacer cuesta arriba. El síndrome posvacacional siempre es una amenaza que está ahí y que se manifiesta mediante irritabilidad, cansancio, sensación de apatía y a veces incluso de tristeza. Sin embargo, la rutina es para muchos especialistas positiva al aportar seguridad y bienestar a la sociedad en su conjunto. ¿Hay que hacer algo en especial para que una vez que los pequeños hayan vuelto a clase sea más llevadera? Podemos hacer cosas muy sencillas. Por ejemplo, el volver entre uno y dos días antes de volver a la actividad laboral como tal. Podemos realizar durante esos días, podemos empezar a realizar actividades rutinarias o actividades domésticas que estamos acostumbrados a hacer en nuestro día a día. También deberíamos empezar a regular nuestros horarios de sueño. Por ejemplo, cogiendo el tiempo de horas que dormimos durante un estado laboral normal, que ya sabemos que es un poquito diferente al que solemos tener durante el periodo vacacional. Todo lleva un proceso de adaptación y este no es menos en esta época del año. Septiembre es un buen mes para tomar las riendas de nuestro día a día. Y para que todo sea mucho más fácil... ...dear nuestra alimentación y algo muy básico, muy básico, muy básico. Tenemos que hacer deporte y tenemos que hacer, en el tiempo que tengamos de tiempo libre, tenemos que hacer cositas que nos gusten. Son algunos tips para que la rutina sea más llevadera de lo que pensamos. Cambiamos radicalmente de asunto porque mañana, 11 de septiembre, se cumplen 20 años de los atentados del 11-S en Estados Unidos, concretamente sobre las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington. Hemos salido a la calle a preguntarle a los cordobeses cómo recuerdan esa fecha tan fatídica. Horrorosa porque lo vi en directo. Estaba viendo el telediario y lo vi en directo que yo fue horroroso. Hororoso. Yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo de eso. Fue súper pequeña. Yo tenía unos 10 años así. Y la verdad que fue bastante impactante. Porque, claro, no es como hoy en día, que es fácil enterarse de todo. Aquello fue un caos. O sea, no sabía quién había sido, cómo... Y atacar a Estados Unidos en aquel momento, pues... Fue, no sé, es que la verdad que no puedo tener palabras. Me fui solventado cuando vi el segundo avión chocar en la torre segunda. Ya vi que en ese no era un accidente. Y ese día me acuerdo que perfectamente que no había nadie en las calles. Estaba todo el mundo viendo a la televisión. Yo trabajaba en un comercio. Ese día fue nefasto para el comercio. Fue bastante preocupante por las imágenes que fueron muy impactantes en ese momento. Y luego entré un poco la confusión que no se sabía. Estaba mi hermano, que era un poquito más mayor, que sí estaba como hablándolo con mis padres. Pero yo la verdad es que tengo pocos recuerdos. Pero a ver, con el tiempo sí ya he ido leyendo un poco la carrera. Y la verdad es que fue una barbaridad que marcará la historia para siempre. La verdad es que no me acuerdo exactamente dónde estaba. Creo que estaba en mi casa cuando lo vi por la tele. Una barbaridad, vamos. Creo que estaba en mi casa viendo la tele. Y en la crónica política local, la presidenta del Intur, Isabel Albás, señalaba esta mañana que no existió fraccionamiento en los contratos del evento gastronómico celebrado en el Kitchen Club de Madrid durante la pasada edición de Fitur. Algo que viene recogido, según Albás, en un informe emitido por un funcionario de dicho organismo. Por su parte, la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento cordobés, Isabel Ambrosio, ha denunciado el porcentaje de ejecución de los presupuestos municipales de 2021 por parte del gobierno local y que precisamente el PSOE apoyó con su abstención. Para Ambrosio, ya no hay excusas con la situación de la pandemia y el gobierno de PP y Ciudadanos debe tomar la responsabilidad de invertir hasta el último euro del presupuesto en la mejora de oportunidades de empleo para la ciudad. Según el PSOE, hay 180 millones de euros sin gastar y varias inversiones pactadas en la firma de los presupuestos a cero, como el aparcamiento de Levante, el convenio con Fundecor o la oficina de CECO. Con fecha 31 de agosto solo se ha gastado el 35% del presupuesto municipal, es decir, 35 de cada 100 euros de los que estaban previstos son los únicos que se han gastado hasta ahora en inversiones. Y esto a falta de escasamente tres meses y medio, que es lo que queda, para que acabe el ejercicio presupuestario. Un viernes 10 de septiembre que además nos deja estas noticias en un formato más breve. El hombre apuñalado en la madrugada del miércoles en Las Palmeras ha pasado a planta tras mejorar de las heridas sufridas en la pelea de este barrio cordobés con otros dos individuos. La vida de la víctima de 39 años no corre peligro y la investigación de la Policía Nacional para esclarecer los hechos sigue su curso. Las obras de mejora de los dos parkings del Hospital Universitario Reina Sofía finalizarán unos 15 días después de su fecha de sanización. En el espacio de 30.000 metros cuadrados se van a construir unas 1.389 plazas asfaltadas e iluminadas y se están terminando los trabajos para el estacionamiento de bicicletas, patinetes y vehículos de personas con movilidad reducida. Este viernes por la tarde ha comenzado el segundo gran evento de Cabalcor 2021, el Campeonato Andalucía de Menores de Domabaquera. 54 binomios están concursando en el patio principal de Caballerizas Reales. Los jinetes tienen entre 6 y 21 años y en la mañana de este sábado se conocerán a los campeones de cada comunidad que recibirán los trofeos de manos del presidente de la Federación Andaluza de Ípica, José Manuel Alonso. Abrimos página provincial en la Diputación porque el Instituto de Bienestar Social ha aprobado la creación de una bolsa de trabajo integrada por más de 230 profesionales del trabajo social. El objetivo es la cobertura de las necesidades actuales y futuras en cuanto a personal y garantizar la atención social en la provincia cordobesa. Esta misma semana se incorporan 11 trabajadoras para reforzar esas labores en los municipios con menos de 20.000 habitantes. Como ya les hemos contado, hoy ha arrancado el nuevo curso escolar en toda la provincia cordobesa y coincidiendo con él en Puente Genil, el próximo lunes abre al tráfico rodado el Paseo del Romeral, una de las vías más transitadas y concurridas de este municipio. Recientemente han finalizado los trabajos de reparación del firme ante el mal estado que por enésima vez presentaba el adoquinado. De hecho, el Ayuntamiento pidió a los técnicos de Obras y Urbanismo un informe para que determinaran si habían existido defectos en la ejecución de la reparación, algo que fue corroborado en dicho informe y por lo que la responsabilidad de su nueva reparación debía asumir a la empresa sin coste alguno para en consistorio. Y buenas noticias para la provincia de Córdoba en lo que tiene que ver con el turismo rural. Y es que el pasado mes de julio, nuestra provincia lideró junto a Sevilla el ranking de reservas. La pandemia ha provocado modificaciones en las hojas de ruta de nuestras vacaciones en los últimos dos años. El miedo a contraer el virus lejos de casa ha generado cambios en los destinos escogidos por los españoles para sus días de descanso. El portal escapadarrural.com, especializado en el sector de viajes, indica que Córdoba lideró en julio la ocupación de plazas a nivel nacional de turismo rural, con un 62% de alojamientos sin disponibilidad. Seguido, muy de cerca, en cifras se encuentra Sevilla y otras dos provincias andaluzas como Cádiz y Málaga están también en las primeras posiciones. En cuanto a comunidades, Andalucía se sitúa en un 63,5% en los dos meses de verano, con 7 de cada 10 alojamientos completos. El perfil de los clientes de estos establecimientos ha sido casi un 60% nacional, batiendo el récord histórico hasta la fecha. Completan el listado de los 10 primeros puestos Murcia, Pontevedra, Ciudad Real, Alicante, Barcelona y Navarra. Este domingo regresa el palco a la parrilla de Onda Mezquita 7 Televisión. Lo hace a las 11 de la mañana y en redifusión a las 9 de la noche. Un programa que ya saben que conduce Juan Niza y que cuenta para este primer programa con una invitada de excepción. Se trata de Olga Caballero, la presidenta de la agrupación de Cofradías de Córdoba, quien, de momento, a muchos meses vista de la Semana Santa, ve así la situación, a ver si se puede parecer o no a la que conocíamos antes de la pandemia. No tenemos temperaturas tampoco, entonces eso ahora mismo creo que lo veo un poquito imposible, siempre y cuando no encontremos algo que pueda llegar a poder solucionarse. ¿Qué hay ideas? Por supuesto, ahí está el hacerse unas pruebas. Abrimos página deportiva hablando del Córdoba Club de Fútbol, que este domingo vuelve a jugar en el Arcángel un partido oficial. No juega, en cualquier caso, desde agosto. El rival del próximo domingo a las 7 será el Cádiz B, un choque para el que Germán Crespo, después de la goleada en Chapín, ha bajado la euforia. Expectación máxima de la afición del Córdoba Club de Fútbol ante el primer partido como local de esta nueva temporada ante el Cádiz B. La alegría del 1-5 ante el Jerez Deportivo en la primera fecha motiva a los de Germán Crespo a mantener la buena imagen frente al filial amarillo, ante los casi 8.000 abonados que arroparán al equipo este domingo a las 7 de la tarde. Yo creo que va a ser jugador número 12, que vamos a tener una ayuda importante, y yo creo que sería lo idóneo intentar conseguir los tres puntos para que tenga ese merecido premio, que creo que después de tanto tiempo poder estar en el estadio ayudando al equipo puede irse mucho. El técnico granadino ha rebajado la euforia en sala de prensa este viernes y ha asegurado que el vestuario tiene los pies en el suelo, ya que solo son tres puntos. Para el entrenador del Córdoba es mejor medirse los filiales a principios de temporada y ha afirmado que su equipo mantendrá la buena imagen mostrada en Chapín. Hemos visto sus cosas fuertes, es verdad que a balón parado tienen buenos golpeadores, tanto en balones cerrados como abiertos, pero ya digo, luego es un equipo que, bueno, yo creo que va a ser muy importante las transiciones, ataque-defensa-defensa-ataque, ¿no?, por parte de los dos equipos. El equipo que sepa leer eso bien creo que va a tener bastante camino de recorrido para ganar el partido. Viedma será baja por unas molestias en la lista de convocados y vuelven a estar disponibles Adrián Fuentes y Jailan Hawking. El Córdoba defenderá el liderato ante el Cádiz B con el aliento y la ayuda de su jugador número 12. De segunda a tercera Real Federación, categoría en la que este fin de semana debutan tres de los cuatro equipos cordobeses en liza. Córdoba B, Pozo Blanco y Salén Puente Genil arrancan una competición para la que descansa en su primera jornada el Ciudad de Lucena. Tres de los cuatro equipos cordobeses del grupo 10 de tercera ref arrancan este fin de semana su andadura en la nueva temporada. El Ciudad de Lucena, que anoche disputó un amistoso en Loja será el primero de los 17 clubs del grupo que descansará. En la tarde del sábado el Córdoba B viajará a Ceuta para medirse al filial del equipo ceutí recién ascendido a la categoría. Por su parte el Salén Puente Genil viajará con Il con la baja de Félix Chencam que arrastra problemas en el tobillo. Yo creo que el rendimiento del equipo ha ido a más yo creo que el rendimiento de los jugadores ha ido a más y yo creo que ahora mismo estamos perfectamente cualificados para competir no al 100% pero sí al menos al 80% de nuestra posibilidad y con garantía de ir a Conil un campo complicado, un campo difícil un campo típico de tercera división donde va a ser difícil al igual que la categoría tercera división es una categoría muy complicada donde hay equipos con muchos años en la categoría campos muy difíciles de competir pero yo creo que llegamos a un buen nivel para empezar el campeonato. Por último el renovado club deportivo Pozo Blanco arrancará la liga en el Ceuta del Atlético Antoniano el domingo por la tarde temporada ilusionante en tercera red para los equipos cordobeses que comienzan ya. Y en balonmano femenino el Adesal se refuerza con una nueva jugadora se trata de la brasileña Arts una chica que viene al conjunto de la Fuensanta para aportar mucho al equipo cordobés. La central ACDA Rafaela González conocida deportivamente como AUT es la última incorporación conocida de la Adesal Córdoba que regresa esta temporada a la división de honor plata femenina a sus 31 años AUT ha sido internacional en las categorías inferiores con la selección de su país con la que consiguió éxitos en Panamericanos así como participar en el campeonato del mundo juvenil de Corea. La brasileña puede actuar en distintas demarcaciones de la primera línea si bien como central es como produce un mayor rendimiento en el Superglobe de China en 2019 AUT fue la máxima goleadora de la competición y ahora afronta su primer reto lejos de su Brasil natal. Por cierto que todos los viernes ya saben a las 9 y media de la noche tienen una cita con la previa con Rafa Peralbo con todo lo que nos espera este fin de semana en materia deportiva. Ahora llega el turno de conocer la previsión del tiempo para las próximas horas en Córdoba capital y provincia. Frama, tu centro óptico auditivo patrocina el tiempo Este viernes 10 de septiembre se ha caracterizado por cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena la jornada estuvo marcada por el ascenso de las máximas y los vientos de componente hueste flojos en la capital se alcanzaron los 18 grados de mínima y los 34 de máxima Para mañana se prevén cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas nubosidad de evolución diurna en las sierras temperaturas en ascenso y vientos variables flojos El mercurio oscilará en la capital entre los 19 grados y los 35 En la provincia se alcanzarán los 36 grados de máxima en Palma del Río y los 35 en Montoro En Montilla se registrarán 34 Por su parte en Priego de Córdoba, Pozo Blanco y Fonteovejuna se llegará a los 31 grados de máxima este sábado Con la previsión del tiempo nos marchamos y ya saben les recordamos que pueden seguir informados en vivacordoba.es y en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro canal de Youtube Ahora se quedan con Noticias 7 Andalucía y nosotros regresamos el próximo lunes a partir de las 7 y media de la tarde en una nueva edición de Noticias aquí en Onda Mezquita 7 Televisión Que lo pasen bien, buen fin de semana y nunca dejen de sonreír